hola amigos soy falete lo sabéis no que os mando a todos los lectores y a todos los seguidores de changay un besazo enorme y el mejor de mis deseos que se améis que seáis libres que se queráis mucho y que llevemos siempre lo que somos por bandera mi 2023 divino a todos los niveles en lo profesional fabuloso por fin estamos en activo al 100% en lo personal genial mi familia está bien que es lo que más me importa hay unión o sea que yo diría que he tenido un 2023 muy muy bueno y que por fin hemos podido recuperar la normalidad de nuestro día a día que hace casi 20 años que a mí se me hizo la primera portada y después de hayan venido muchas cosas volví a ser portada después en estambul obviamente muchos de los premios y en mogollones de eventos o sea que yo siempre he llevado por bandera a changay porque changay ha hecho mucho por ese falete artista el siguiente paso no es que el colectivo tenga que avanzar más no quien tiene que avanzar en la sociedad porque el colectivo estamos donde tenemos que estar y es que todos estemos a una y vayamos en la misma dirección que es lo más importante obvio que tenemos que seguir llegando más lejos pero que sea la sociedad la que se quite los malos rollos de la cabeza nosotros el colectivo tiene que demostrar que somos personas educadas con valores con respeto y con algo que ellos no tienen y que es dignidad vamos como debemos de ir todos a una y si tenemos que sacar las escopetas vamos a sacar la cariño nuestra bandera desde el colectivo pues que cada uno la ponga donde la quiera tener la casa de todo el que la sienta al igual que cuando se cuelga la bandera de españa como españoles que somos o la de andalucía como andaluces que somos pero tú sabes las banderas donde se llevan en el corazón y en el día a día no en un pedazo de trapo un deseo para este año nuevo para el 24 salud principalmente libertad para todo el mundo igualdad respeto que los pueblos se unan que no haya guerra que haya mucha paz en el mundo que la palabra paz envuelve todo la unión en la familia la unión entre los humanos y la palabra paz mata a las diferencias sociales que con el amor se vence todo yo siempre he dicho ni hombre ni mujer yo soy falete o sea yo no soy una etiqueta yo no soy un género que siento como una mujer sí que tengo más cojones que muchos hombres de este mundo también un día los recojo me lo cojo con dos horquillas otro día los dejo al aire para que no se purgaren en fin según me coja entre nosotros caben todas las letras del mundo y da igual el término si es masculino o femenino y eso que no binario no tengo bastante con ese maricón cara también no binario nosotros estamos aquí hablando y entre nosotros nos llamamos maricón pero es una forma cordial cariñosa coloquial si tú me dices a mí el maricón ese mira qué diferencia ya está cambiando mucho el término con la misma palabra si tú a mí te diriges de ese modo tú ten por seguro que te tiene que ir a urgencia y lo que hay es alguien que se quiere a sí mismo por encima de todo y no te voy a consentir eso nadie se merece el tener una coraza y no podremos de no poder mostrarse al mundo tal cual siente cuando tú vas por la vida con seguridad con respeto hacia el prójimo y teniendo muy claro cuáles son los ideales quién tú eres de dónde viene es lo que quiere y hasta donde quiere llegar no hay nada en este mundo que te frene es fácil cuando tú muestras las cosas sin darle rodeos yo te diría que ha sido muy fácil pero no porque la sociedad me haya aceptado sino porque esa transparencia quien la ha expuesto ante el mundo he sido yo no nadie y a quien no le guste lo que he dicho siempre que se quite que voy en lo que al flamenco se refiere me he formado en los tablaos en las peñas flamencas un sitio que ha sido un mundo muy muy de hombres digamos no y yo no me he criado siendo un hombre porque yo no he sido un hombre nunca y yo salía con mi mantilla con mis mantones de manila y al que no le gustase era lo que había y es que cuando hay arte las cabezas tienen que agacharse hasta las de los más perros el arte no tiene frontera y cuando hay arte la gente se calla y ante la evidencia nos tenemos que rendir todos mi primer vestido no era de tela mi primer vestido era de sentimientos y eso se trae cuando se nace yo creo que ningún artista puede decir ay a mí no me gusta que me imiten no si te imitan mira el mundo del transformismo yo creo que es uno de los mundos donde esos artistas hacen las cosas con más cariño y más respeto que los propios artistas muchas veces pongo las dos manos que me la corten que no sangro porque estoy diciendo el evangelio a muchos de estos de estos transformistas que me imitan les regalo vestuario pero yo tengo el mío preferido que es mi jesús que de nombre artístico él tiene carmen torres que de verdad que ya he visto a muchas transformistas hacer de mí no pero como lo hace jesús no ha encontrado otro que los iguales te lo digo de corazón el amor a falete lo ha tratado siempre bien quien ha sido hijo de puta con el amor alguna vez que otra he sido yo que no lo he dejado quererme pero me trata bien soy feliz llevo ocho años ya con mi pareja con estabilidad tenemos nuestros días mejores y peores pero ahí vamos afortunadamente si te voy a decir una cosa que cuando la madera es de caoba ni la termita se la come y todas esas termitas se han terminado muriendo y la mariquita aquí está dura como ella misma